Ante el paso de la onda tropical en El Salvador en el fin de semana, el departamento de Morazán se vio bastante afectado, sobre todo el domingo en horas de la noche. Y según las autoridades, el municipio donde se registraron mayores afectaciones fue en San Francisco, Gotera. Por lo que se activó el equipo de respuesta rápida con el que cuenta Protección Civil Municipal y atendieron parte de los llamados de la población. Existe ya el plan invernal, entonces es donde están ya todas las líneas. A desarrollarse en el momento. En este caso ya se preveía el núcleo por donde estaba entrando, por la zona norte. Entonces, de hecho, ya uno se imagina lo que puede ocurrir. Y en este caso, así fue, se tomó a bien ponerse así como apresto a la situación que se acercaba. Entonces, llegó y pegó, impactó más que todo a la zona urbana, por la caída de árboles, porque esto fue un gran ventarrón terrible. Entonces, y ahí ya inmediatamente la municipalidad se pone en acción y se coordina con el sistema también de respuesta. Cada municipio de Morazán cuenta con un plan invernal y tienen establecidas acciones de respuesta inmediata para las emergencias. Al haber árboles caídos, postes del tendido eléctrico y la falta de energía eléctrica, coordinaron con las empresas correspondientes a pesar de que la respuesta haya sido tardía. No fue así, digamos, como al 100, porque fueron muchas, ¿verdad? Se priorizaron a las principales, por ejemplo, en las villas principales. Entonces, y luego pues se fueron ya a los sectores, ¿verdad? Por ejemplo, los almendros, la morazán, ¿verdad? La Santa Brígida, este, donde casi se tuvo más o menos una cobertura de un 80% durante la noche, ¿verdad? Quedando para el siguiente día, pues como tres situaciones, ¿verdad? Que se quererían más de tiempo, igual también apoyo de la empresa eléctrica EO y la gente de telecomunicaciones también, porque tiene que ver mucho, tuvo que ver también muchos problemas en esa parte. Ante una emergencia como la del pasado domingo por la noche en San Francisco Gotera, el sistema municipal de protección civil priorizó las zonas donde hubieron mayores afectaciones, ya que en horas de la mañana de este martes aún se registraban varias comunidades sin energía eléctrica y el poste del tendido eléctrico en el barrio La Cruz fue removido al fin. Todo eso ya, ya, ya no está, ya, digamos, en las manos del sistema municipal, ¿verdad?, sino ya, digamos, la gente directa del, ¿cómo se llama?, de la situación esta, es decir, la empresa eléctrica ya es del conocimiento, ya tienen conocimiento de ellos, igual la gente de telecomunicaciones también, y todas las coordinaciones se hicieron durante la noche y el día de ayer, ¿verdad?, para que le dieran respuesta a ellos, porque ya es competencia de ellos. Según el Observatorio del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las lluvias continuarán en las próximas horas en el país, acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica durante las tormentas, debido a una nueva onda tropical que está ingresando al país. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.